Hoy lo hago porque es un tema para reflexionar y lo hago con solidaridad también a esta comunidad que solo quiere amar, vivir, tranquilamente, amor difícil. Hoy yo tengo un amor pequeño y esquivo, dispensio o castiguelo, quiero y no quiero darme sus hijos, por miedo a la astrofía y a la paula. Hoy lo hago porque tiene de Capricornio un reino y un poco de marco que no pueda llevar, de tanto sol romano un palito, pero como de luna, de mi sala. Yo sé que me está adorando a escondidas, tal vez hasta presumirme. Yo tengo un amor difícil contigo, que no mentira su amor, que no se exhibe, pero que carga mi corazón, me va sacando como un ciclón, un deseo, que no viste. Tengo un amor difícil contigo, aunque me pese, lo contendré para siempre. Tengo un amor difícil contigo, aunque me pese, lo contendré para siempre. Tengo un amor difícil contigo, aunque me pese, lo contendré para siempre. Tengo un amor difícil contigo, aunque me pese, lo contendré para siempre. Tengo un amor difícil contigo, aunque me pese, lo contendré para siempre. Tengo un amor difícil contigo, aunque me pese, lo contendré para siempre. Tengo un amor difícil contigo, aunque me pese, lo contendré para siempre. Yo tengo la voz difícil contigo, aunque me pese, no puedo creer para siempre. Que más te va a dar, no es para un cariño que no madera la gente. Que más te va a dar, no es para un cariño que no madera la gente. Gracias.